...explicando. Pablo, estábamos hablando de la... Sí, yo quería tocar un par de ejemplos. En el caso de la agroexportación, hemos generado por primera vez en la historia empleo en el sector rural, masivo, formal, con inscripción en el Seguro Social, pleno empleo de Guica, un gran desarrollo en Piura, en la libertad. Es impresionante lo que se ha hecho. Entonces, decir que ahí se hacen exportaciones para que consuman fuera la gente, es no entender y malograr los conceptos. Porque un agricultor peruano, por ejemplo, de papa, como decía alguna vez Pepe Klimper, se produce solo para los peruanos. Cada agricultor, si hay 3 millones de agricultores, produciría para 9 consumidores. Con eso, un productor de papa no puede ser nunca una persona rica. Pero si eventualmente podemos exportar nuestra papa u otros productos, o la quinoa, o por supuesto el espárrago y la cebolla y todo lo demás, a 2.000, 3.000 millones de personas en el resto del mundo, entonces nuestros agricultores, por más que tengan parcelas pequeñas, van a poder ser ricos. ¿No es cierto? Sobre todo con la gran variedad de productos que tenemos, la calidad de insumos que hay en el Perú. ¿No? Entonces, plantear que lo que estamos haciendo en ese sector es malo, es increíble. En madera, por ejemplo, producimos algo así como 400 millones de dólares al año. Menos, 200 millones, pero... Bueno, duplícalo. En Chile, 6.700 millones, o algo más seguramente este año. Nosotros tenemos un potencial que es por lo menos 5 veces Chile. Quiere decir que solo en madera podríamos producir al año 30, 35 mil millones de dólares. comparado con lo que producimos hoy día. ¿Te imaginas el aumento en los ingresos que puedes dar a la costa oriental del Perú? Estás hablando de plantaciones forestales en la sierra, en la ceja de selva. Y en la sierra fundamentalmente, donde hay 7 millones de hectáreas deforestadas. Antonio Braque decía, ¿no? Este... una pérdida grande, que no lo tengamos con nosotros, que con madera podríamos dar empleo de calidad a toda la población de la verdiente oriental de la sierra y la selva, ¿no? Este... Entonces, plantear que estas cosas se suspendan es un crimen, ¿no? Es una irresponsabilidad. Y sustentarla de manera equivocada, peor. Y encima de eso, hacerlo con documentos que no circulan, que no se entregan a los medios, que no se discuten públicamente, y que sí son la filosofía que está detrás de todas estas marchas, de todos estos procesos contra la inversión, que han creado una especie de revolución cultural anti-inversión, ¿no? Entonces, esto es inaceptable. Hay una pregunta del Twitter. A ver... La idea es seguir destruyendo el Perú con minería, pesca y saqueo del Amazonas. Países inteligentes no hacen eso. Los países inteligentes, como Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y el mismo Chile, ¿no es cierto?, han aprovechado sus recursos naturales para eliminar la pobreza en sus países. La explotación de los recursos naturales es una cosa que puede ser muy sana, como has mostrado tú hace poco acá, por ejemplo, de los activos ambientales, ¿no? Se acusa a la minería formal de crear contaminación y, en verdad, crea más activos ambientales que contaminación. Quien sí contamina, de la peor manera posible, y maltrata a la gente, es la minería ilegal. Contra esa no protesta. Entonces, es la prueba perfecta de que el circuito es político. Países como Canadá, Australia y otros exportan cuatro veces más minería que el Perú. Por supuesto. Y, sin embargo, tienen una economía diversificada y han aprovechado la minería como una palanca. Así es, ¿no? Además, esto no nos va a durar para siempre, porque va a haber sustitución de materiales, reciclaje, explotación submarina de yacimientos mineros de altas leyes, explotación minera en el espacio, ¿no? Como hemos publicado hoy día también, ¿no?, de Salim, de una entrevista que han sacado en El Comercio. En fin, tantas cosas que pueden suceder. Bien, Pablo, muy interesante. Una lástima que no haya venido Pedro Franque. Hubiera sido interesante escuchar, digamos, la confrontación de ideas. Pero, en fin, muchas gracias por tu participación en la hora N. Fue el director de la Amparia, Pablo Bustamante. Vamos a una pausa y regresamos.